Hola gente de Monter High En este video voy a presentarles el nuevo look de mi Monter High de Monter High Bueno ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que tenía No Fue por atrás pero es un pequeño Y le queda el mismo ¿Cómo se hace? Les quiero decir que en nuestro video les voy a presentar toda mi colección en las que se han visto ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a tener cinco muñecas cada uno, porque es una muñeca muy pequeñita. Esta es mi muñeca que yo soy. Estudia de cosas presentadas. Todas las acciones. Y una muñeca que me ha tenido la clave. No me voy a conseguir la clave. Esta muñeca no es original. Yo soy de Argentina. No soy de España, ni una chica que tiene unas muñecas muy pequeñitas. Pero yo soy de Argentina. Porque van a Argentina y salieron las muñecas. Pues chao.